Y ahora sí, para todos los niños que les gusta hacer ejercicio, nosotros somos los super juguetes! ¡Eres bailatito! ¡Eres jugueti! ¡Eres jugueti! ¡Eres jugueti! ¡Let's go now! Everybody do your dance, boogie body clap your hands, 40 people, are you ready to go crazy? Y ahora, ¿qué les parece si me llegamos al ritmo de... ¡Los juguetes! ¡Voy a la televisión! ¡Juguetes!